Radiante, renovado y con ganas de todo, así está Héctor Sandarti. Este domingo, por fin le veremos de regreso en televisión su otro gran amor además de su familia, donde es feliz y no puede disimularlo. Cosas de la vida, su destino y el de Televisa han vuelto a unirse con un programa de lujo, Minuto para Ganar VIP, que arranca con un montón de sorpresas y caras conocidas, entre ellas las de Irina Baeva y Gabriel Soto. El presentador guatemalteco, que ha cambiado su look para muchísimo mejor, con un aire mucho más moderno y seductor, acudió a la que fue en su casa durante tres años, el plato de hoy donde se reencontró con sus compañeros, un momento muy emotivo que él mismo compartió en sus redes sociales. La sensación de volver fue maravillosa y así lo expresó. Estuvo junto a Andrea Legarreta, Jorge Van Ranking y Raúl Araiza, que le recibieron con los brazos abiertos para presentar con ellos ese día. Lejos queda la tristeza por su salida de un nuevo día. El pasado es historia y el presente se presenta, nunca mejor dicho, de lo más atractivo. Solo hay que ver estos avances para saber que huele a éxito. Sus seguidores le han inundado con mensajes de buena suerte y como suele decir en estos casos, mucha mierda. Entre ellos, los de sus ex compañeros y amigas del alma, Adamari López y Rachel Díaz. Nos unimos a esos deseos, que sea una noche tan mágica como tu sonrisa. La cita es este domingo a las 9pm por las estrellas. La cita es este domingo a las 9pm por las estrellas.